Porrán, 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 porrán ¡Esto no puede ser! ¡Hay un tsunami! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Oh, poderoso! ¡Esto es tuyo! ¡Para salpar a la tierra! ¡Vamos a ver! ¡Juaz, guaz, 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 guaz! ¡El anillo! ¡Juaz, guaz! ¡Todo está bajo mi control! ¡Qué partito exacto! ¡Rayo X! ¡No! ¡No puede ser! ¡El anillo! ¡Juaz, guaz, guaz, guaz! ¡Muérete, marlito insecto! ¡Oh! ¡Todo que amarlo! ¡Para! 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 ¡Muérete, guaz! ¡Lo he derrotado! ¡Lo he derrotado! ¡Ya no hay más cosas! ¡El anillo tiene apod... ¡Qué mierda!